Cuando mi padre le compra a Víctor Rabufetti estas instalaciones, hace una sociedad y nos asocia a sus tres hijos. Así que, y me pone a mí al frente de ese emprendimiento como socio gerente. Así que nos hemos ido formando con Echeveres Rural, y bueno, ya ha pasado 53 años. Así que para mí es toda una vida, ¿no? ¿Un desafío era cuando joven le proponen este negocio, sumarse a este negocio? Exacto, yo estaba haciendo mis primeras armas como abogado, me había recibido hacía tres, cuatro años, y bueno, largué todo y me dediqué acá, inclusive medio vivía acá en la feria el primer tiempo, ¿no? Después compramos un campo acá cerca, que es el campo mío ahora, y bueno, y también me instalaba mucho tiempo acá. Pero eran otros tiempos, no había asfalto, no llegaba el asfalto hasta acá. Ramírez no tenía asfalto tampoco. Me acuerdo que en los inviernos lluviosos la única forma de acceder era por ferrocarril, y así que se tenían que suspender muchos remates. La mayor cantidad de hacienda entraba por arreo que venía de Don Cristóbal, el pueblito, crucecita, y del otro lado de Isletas, de Pajonal, de Costa Grande. Así que de noche, la noche anterior acá se hacían el fogón de todos los troperos, ¿no es cierto? Así que era un espectáculo y teníamos que suspender muchos remates, ¿no es cierto?, por lluvia. Bueno, y tantos años han pasado, se han logrado instalar en esta región un espacio de referencia para la ganadería regional. Yo diría que acá, Ramírez, con las dos firmas consignatarias que hay, se ha hecho el mercado de faena más importante de la provincia. Acá se rematan 1.000, 1.200 animales para faena por semana. Así que muchos abastecedores, compradores, ya se han hecho un habitué que vienen y encuentran mercadería, ¿no? Arturo, bueno, han aparecido nuevas herramientas de comercialización a través de la televisión, la internet, pero la feria sigue manteniendo el espíritu. Exacto, nosotros también somos socios fundadores de Rogán. Empezamos 3 firmas, las 3 de la Mesopotamia. Hildarrás, hermanos, Reyes y compañía, y nosotros. Y ahora se han incorporado otras, son 11 las firmas que están trabajando en Rogán, donde hacen todos los meses se hace un remate televisado desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Así que estamos en eso también. Pero la feria sigue siendo un espacio de encuentro, ¿no? Y claro, acá por lo general lo que se comercializa ya tienen que ser jaulas completas y de una categoría, ¿no es cierto? Acá en la feria viene el pequeño productor con 3 vacas, un toro, 5 terneros, así que puede acceder libremente y sabe que se va con la plata a la tarde mismo, ¿no? Bueno, nosotros vemos que siempre hay un equipo de trabajo en Echeverria Rural que se mantiene, se ven las mismas caras. ¿Hay algunos que hace muchos años que están? Sí, hay algunos desde el principio todavía. Algunos se han jubilado y siguen contratados también. Así que tenemos mucha gente que ha sido muy fiel, muy leal y han sido muy competentes también. Bueno, lo felicitamos. Gracias, Miguel. Saludos a toda la audiencia.